bienvenido una vez más al canal más informativo de noticias urbanas mi gente ya el y la más viral sorprende a todos sus fanáticos al lanzar un nuevo tema dedicado a anuel doble a titulado narcisista mi gente este tema es una bachata que demuestra que ya limas viral si canta de verdad aunque muchas personas no lo quieren admitir ya el y la más viral demuestra en esa canción que sí que ella tiene una voz muy buena para el canto así que vamos a ver este preview que lanzó y la más viral de su nueva canción titulada narcisista dedicada para anuel doble a ella no estoy en ti no insista déjame tu opinión que tú opinas de esta canción que lanzó yailin la más viral no estoy en ti no insista en mi película no eres totalmente mixto mixto ahora prefiero ser sola cuando me vengo de volverte atrás que ahora está en la manta y te volviste no te volviste no no